Yuri asegura que ganará el rating con su historia Ciudad de México, porque tiene mucho que contar, aunque se han ventilado varias cosas de ella. Yuri no dudó en decir que tendrá una vida exitosa en la pantalla chica con la bioserie que planea para el 2019, y en la que le gustaría que le interpretara Fernanda Castillo. A pesar de que hay productores que no quieren que ella meta mano, declaró que no será así. Además reveló que Luis Miguel, por ser un amigo cercano en el pasado, sí estaría como personaje. Creo que contar mi vida tendrá mucho rating, porque hay cosas que no saben y mira que soy un libro abierto, dijo la cantante. Cosas que yo viví con mi madre muy fuertes, con algunas parejas, no los voy a exhibir, porque es mi historia, no la de mis parejas, pero sí voy a decir la verdad. Yo no tengo tapujo, aclaró. Por las experiencias que revelará, dijo, habrá que no se expresen mal de ella, sobre todo por su fe. Soy cristiana, si no me hubiera acercado a Dios, no estaría platicando todas las cosas que he vivido. A pregunta de dónde se encontraría si no hubiera tomado la decisión de cambiar la vida que llevaba, fue directa, muerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!